en plena cuarentena, pero sin bajar los brazos, como debe ser. Seguro. Y con un proyecto interesante, pensando en algún sector de la sociedad que tiene mayores dificultades. Así es, yo creo que estos son tiempos muy duros, pero que por lo general siempre hay un sector de la sociedad que es el más vulnerable y es el que primero afecta, el que primero pega, y que bueno, frente a ello no podemos quedar de brazos cruzados. Y con Francisco estamos en función de un montón de demandas que hemos recibido, pedidos, llamadas. Vos sabés que no podemos andar demasiado por las calles porque, bueno, tenemos que cumplir como debe ser con lo que es la metodología de garantizar el cumplimiento de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Y gracias a la web y gracias a los celulares y a los whatsapp y a las face, la gente se comunicó con nosotros. Bueno, lo están pasando mal. Hay familias que, vos sabés que de acuerdo al trabajo que tienen, a ingresos diarios, sobre todo los que tienen changas y que no tienen un sueldo. Bueno, no tienen concretamente los medios como para poder adquirir el pan nuestro de cada día, si podríamos así denominarlo, ¿no? Tienen sus hijos y, bueno, y no llegan con todos los elementos básicos de la canasta alimentaria. Y, bueno, frente a eso le tratamos de dar un formato, lo pensamos, lo buscamos, porque, vuelvo a reiterarte, sin irnos, sin alejarnos de lo que es cumplir con la normativa de excedernos en cuanto a las libertades que hoy tenemos que saber manejar frente a esta epidemia. Y se nos ocurrió generar lo que se llama un banco solidario de alimentos en San Carlos Centro, donde, así como hemos recibido muchas demandas de personas que están necesitando, también hemos recibido, gracias a Dios, mucho ofrecimiento de personas que quieren colaborar. Y cuál, claro, entonces aquí yo te paso a plantear cuál sería la metodología que nos ocurrió acercarnos a distintos comercios de la ciudad para solicitarle si voluntariamente querían adherirse a esta campaña de banco solidario de alimentos y que a través de ello se canalizaría ese voluntariado donde cualquier ciudadano tan carlino que va a hacer sus compras personales para su casa y quiere donar, comprar algún producto de los que nosotros hemos sugerido, sugerido porque son los más comunes y los que más se utilizan, puede hacerlo, lo compra y lo deja, lo deposita en un lugar que va a estar habilitado en esos comercios adheridos, para luego nosotros, Francisco Pérez Lindo y Cecilia Arriba, en principio, porque vos sabés que por ser concejales nosotros estaríamos incluidos dentro de lo que es el DNU presidencial del 297-2020 y en un artículo sexto establece quiénes son las personas que pueden, de algún modo, que están aceptadas del cumplimiento del aislamiento social y como concejales podemos hacerlo, porque tiene un fin que es más que superior este. Entonces nosotros dos retiraríamos los productos y luego vendría lo que es la distribución. Para eso tenemos muchos voluntarios, pero que no están en las calles, quiero aclararlo, están con sus teléfonos, con su WhatsApp, nos vamos a ir comunicando para que después vamos a ir acercando al domicilio de esas familias que se han comunicado con nosotros, en principio, para hacerles llegar esta, digamos, ayuda, que si bien es un parche, no deja de ser algo que les va a venir muy bien en estos duros tiempos. Seguro. Cecilia, ¿con qué comercios han dialogado? ¿En qué comercios se pueden efectuar estas donaciones? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros volvamos, primero nos acercamos a los tres comercios más grandes, de supermercados más grandes de la ciudad, a los cuales les llevamos por escrito, lógicamente, una nota, manifestándole cuál era la iniciativa. Uno nos respondió de inmediato, que es el supermercado ABN, de calle Belgrano, que está ubicado en el medio de la noche, en el 30, y los otros dos quedaron en respondernos, aún no nos ha llegado a nosotros el ok, estamos esperándolo, y el resto son comercios de barrio, que yo tengo acá, si querés, el Estado y los domicilios. Sí, por favor. Sí, sí. Bien. Uno es Estar Bien, de calle San Martín, 259. Otro es La Defensa de los Dos Ángeles, de pasaje Doctor Silbera y Lorenzo Novero. Otro es La Pollería Listo del Pollo, de calle Mitre, 512. Don Limoneto, San Martín, 1164. Bueno, el supermercado ABN, que ya te lo mencioné, de calle Belgrano, 1030. Supermercado Gran Familia, de calle San Martín, 1701. Despensa Colacho, de Mitre, 1970. Y Despensa Diario, de calle San Luis, 682. Eso serían los que ya nos dieron el ok. Te aclaro que hay mucho más, o sea, se van sumando, y para hoy, al mediodía, nosotros ya tenemos hecho una especie de bolletería que se va a instalar en esos comercios, para que la gente los pueda identificar. Y junto a esa cartelería que dice Comercio de Heridos, porque un poco el eslogan nuestro es Ayudanos a Ayudar, Nadie se Salva Solo, Banco Solidario de Alimentos en San Carlos Centro, ahí la gente va a poder depositar la donación. Bien. ¿Cuántas familias han detectado ustedes con necesidades, Cecilia? Mirá, vos sabés, Freddy, que yo, siempre cuando a mí me preguntan de números, digo lo mismo, que estoy peleada con los números. Yo creo que no te puedo dar un gran número, porque te estaría mintiendo porque se están sumando más familias. Nosotros barajamos información personal, confidencial, sin duda, porque esto es algo que no puede salir en ningún momento, vamos a decir quiénes son las familias. Pero tenemos, gracias a Dios, información de instituciones. Vos sabés que siempre la parte social es algo que tanto a Francisco como a mí nos interesa mucho, la colaboración en esas instancias, y nos han acercado relevamientos de familias que se acercaron y que pidieron porque no han recibido ayuda desde ningún lugar. Entonces, creo que más que el número es lo que se va a hacer y hacia quién está dirigido. Seguramente, con los tiempos que corren y cómo viene dada la situación, se van a ir sumando más. Dios quiera que no, Freddy, pero visto cómo está todo tan difícil... A ver, yo te voy a hacer una aclaración. Después te voy a decir cuáles son los productos sugeridos. Sí, por favor. Nosotros no es que esto salimos a hacerlo ahora porque sí. Desde ya el principio de la actual gestión de la provincia, vos sabés que el Ministerio de Desarrollo Social, que está a cargo del farmacéutico Danilo Capitani, que es una persona de bien y que trabaja muy, mucho por todas estas cosas, y a quien me une una gran relación de años, porque he trabajado con él, con Francisco siempre estuvimos acercándonos al Ministerio, a su equipo, desde el inicio. O sea que la pandemia esta no existía, gracias a Dios. Así que también, viste, que llevábamos adelante lo que no se pudo hacer, que fue la entrega de la tarjeta alimentar y una serie de acciones. Y esto no quedó, digamos, trunco. Así que nosotros hemos también, estamos en contacto con la provincia y vamos a seguir trabajando para que todos estos huecos, lamentablemente que tenemos, porque San Carlos no es una ciudad ajena a las necesidades, las vamos a tratar dentro de nuestras posibilidades de poder colaborar y acercarnos a la gente. Hay un pequeño inconveniente. Cuando nosotros lanzamos la tardecita que sacamos a las redes esta información, automáticamente yo recibo un llamado desde la policía local, planteándome qué formato le íbamos a dar nosotros legal a esto, porque esto desde su lugar no era algo como que estaba permitido o avalado. ¿La policía le cuestionó esto? Sí, 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 a mí me llamó el comisario, o sea, lo digo en público, porque bueno, creo que son cosas que hay que aclararlas. Como me conocés a mí desde hace años, es decir, que si yo no fuese concejal, igualmente estaría detrás de una campaña como esta, porque si hay algo que siempre dice de niña fue colaborar en las áreas sociales, desde Cáritas y de todos los lugares y comuniciones. Y lo mismo Francisco. El planteo era qué íbamos a hacer nosotros con los voluntarios, de cómo íbamos a sacar gente a la calle, cómo íbamos a hacer esto. Mirá, lo que cuenta acá es que nosotros, no solo como concejales, somos dos, tanto hombre y mujer de derecho, conocemos las leyes, y no vamos a, en ningún momento vamos a violentar nada que esté prohibido, todo lo contrario. Pero nosotros no nos podemos quedar acá pensando en, o sea, generamos un proyecto, no más allá, no somos dos locos sueltos que queremos hacer algo y generar en la gente un movimiento y después no poder cumplimentarlo. Lo vamos a hacer, arriesgando lógicamente lo que corresponde, que no es riesgo, sino, bueno, nos ponemos en contacto con la gente, pero de la forma que corresponde, con nuestro barbijo, con guantes y como sea, Francisco y Cecilia Riva. Y el resto lo va a hacer desde el lugar que lo tenga que hacer, sin atropezar a nadie, porque creo que lo que corresponde es riesgo. Pero creo que el peor atropello que podemos hacer del ser humano es ignorarlo o discriminarlo.